Buenos días, mis queridos amigos, hermanos, en Cristo Jesús, a todas las personas que se conectan y nos siguen, ¿verdad?, a través de las redes. Hoy es miércoles 8 de abril del año 2020, ¿verdad? Como ya pudiera parecer repetitivo lo que digo, pero otro día más de cuarentena, otro día que quizás para muchos es un día complicado, otro día fastidioso porque tenemos que estar en casa, pero este es el día que ha hecho el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Y estoy seguro que este día tiene sentido para tu vida, así que no vamos a desechar nunca, ¿verdad?, ningún día que Dios nos permita vivir. Por muy difícil que parezca, por muy aburrido que nos pueda parecer, Dios tendrá un propósito contigo en este día. Bien, y vamos a continuar en esta semana nuestro tiempo devocional, estamos hablando en esta semana de la pasión de nuestro Señor Jesucristo y quiero volver a saludar, ya veo muchas personas que comienzan a conectarse con nosotros, bienvenidos todos, ¿verdad?, a este tiempo devocional y me alegro mucho, me gozo de que usted se esté conectando con nosotros. Vamos a continuar, como decía, hablando acerca de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Miren, una de las cosas que más he escuchado en este tiempo de crisis, en este tiempo de pandemia, es el hecho de que la gente está diciendo constantemente, bueno, esto va a marcar un antes y un después. Y yo, en una parte, estoy muy de acuerdo con esa expresión, pero no creo que sea el coronavirus lo más importante en la vida de un ser humano que puede marcar un antes y un después. De hecho, en mi vida han ocurrido muchos eventos que yo creo que han marcado un antes y un después. Les pongo ejemplos. Cuando yo me casé, pues eso marcó un antes y un después. Una cosa era la vida antes de estar casado, otra cosa es la vida después de estar casado. Cuando no teníamos hijos, ¿verdad?, y por fin nació nuestra primera hija. Eso marcó un antes y un después, porque antes no era padre, pero ahora soy papá. Después llegó nuestro segundo hijo y también eso marcó un antes y un después. Pero nada marcó un antes y un después en mi vida mejor que cuando conocí a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Ahí sí se marcó un verdadero antes y un verdadero después. Así que yo creo que el coronavirus sí va a tener un antes y un después. Yo creo que todos estamos aprendiendo muchísimas lecciones por medio de este tiempo de crisis. Yo creo que muchos estamos reflexionando y sí hay un antes y un después. Pero quiero verlo a la luz de la palabra de Dios. Si quisiera que en esta mañana usted fuera conmigo, si tiene allí su Biblia, al Evangelio de Juan. Vamos a estar leyendo en el capítulo número 12 los versículos del 27 hasta el 33. Juan capítulo 12, verso del 27 al 33. Y esto es un evento, ¿verdad?, que nos narra Juan después de la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén. O sea, está dentro de los eventos de esta semana de pasión del Señor. Y muestra también un poco la humanidad de Cristo. Dice en el verso 27, ahora está turbada mi alma, ¿verdad? Y este es el Señor humanado. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo que dijo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Padre, respondiendo, Jesús dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Y quiero que le preste atención a lo que viene ahora. Porque dice el Señor, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y si yo fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a conocer o a entender de qué muerte iba a morir, ¿verdad? Y aquí hay tres puntos que yo quiero compartir rápidamente con usted en esta mañana, ¿verdad? Quiero que nos concentremos en estas palabras de Jesús. Lo primero es que el Señor está diciendo, su alma está triste, ¿verdad? Se aproxima el fin. Y Él dice, ¿qué voy a decirle a mi Padre? Sálvame ahora. Para esto yo he venido, ¿verdad? Y ahora no me voy a echar atrás. Para esto he llegado hasta esta hora. Y estamos hablando de un punto crítico en la historia de la humanidad. Si algo ha marcado un antes y un después en la historia de la humanidad es precisamente la muerte de Jesús. No una pandemia, no un evento de este tipo, ¿verdad? No es el mundo el mismo antes de Cristo y después de Cristo. De hecho, hasta en nuestro calendario, ¿verdad? Nosotros tenemos el antes de Cristo, después de Cristo. Pero aún esto se enmarca en la fecha del nacimiento. Y yo estoy hablando no del nacimiento de Cristo, estoy hablando ahora de la muerte y de la resurrección de Cristo. Miren, el propio Señor dijo, ahora es el juicio de este mundo. Y este es mi primer punto para usted en esta mañana. Sabe usted que la palabra juicio, ¿verdad? Traduce de una palabra en el griego que significa crisis, ¿verdad? Y era una palabra que se usaba normalmente en el griego en el área de la medicina, la hora de la crisis. Y se usaba precisamente para ese momento donde ya la enfermedad avanzaba tanto y llegaba a un punto crítico donde se tenía que decidir si el paciente iba a vivir o iba a morir. A eso se llamaba el punto de la crisis. Déjenme decirle que en nuestros días y a través de esta crisis del coronavirus se están viviendo momentos así. Tenemos, ¿verdad?, esos testimonios de esos hospitales en España, en Italia, en algunos lugares donde se ha tenido que decidir quién vive y quién muere, ¿verdad? Es una hora de crisis, es un momento crítico, ¿verdad? Y lo que va a suceder en Jerusalén va a determinar el futuro de una humanidad que está enferma por causa del pecado. Es el punto de crisis. Por eso dice Jesús, ahora es el juicio, es la crisis de este mundo. Porque se decide la vida y la muerte con lo que está por suceder allí en Jerusalén. Ahí en el verso 17, Él dice, para esto yo he llegado hasta esta hora. Es el momento crítico, es el momento importante, ¿verdad? Y la cruz de Cristo pone a prueba el carácter de todo individuo en el sentido de lo que la cruz significa para ti. Ayer yo compartía, ¿verdad?, cuatro perspectivas del apóstol Pablo de la cruz de Cristo que nos da allí en Gálatas. Pero la cruz se interpone, ¿verdad?, entre un mundo pecador y un Dios que es santo, dándole la oportunidad a toda persona de que se pueda reconciliar con Dios a través de la muerte y de la resurrección de Cristo. Y es importante que nosotros entendamos eso. Miren, el apóstol Pablo entendía a cabalidad esta verdad cuando él visitó Atenas allí, ¿verdad?, mientras esperaba a sus compañeros. Esta historia está en el libro de los hechos para los que llevan notas y quieren anotar estas citas. En el libro de los hechos, en el capítulo 17, el versículo 30 al 31, el apóstol Pablo dijo lo siguiente, dice, Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, hablando, ¿verdad?, de toda la idolatría que había en la ciudad de Atenas, ese panteón de dioses que ellos tenían en todas sus creencias y sus prácticas, Pablo dice, Dios pasando por alto todo este tiempo de ignorancia, Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Qué es lo que está queriendo decir aquí el apóstol Pablo, verdad? Que la cruz de Cristo será la base del juicio, ¿verdad? Dios va a juzgar un día al mundo, ha establecido un día para ese juicio y va a juzgar en base a aquel varón. Ese varón es Cristo Jesús, ¿verdad? Dice, ese varón que él ha designado dándonos a nosotros fe por medio de él, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le ha levantado de los muertos. Y al final, ¿qué es la base del juicio de Dios? ¿Has creído en Cristo Jesús o no has creído en Cristo Jesús? Eso es lo que va a determinar en la hora de la crisis quién se salva y quién se pierde. La Biblia dice que el que en él cree no es condenado, pero que el que no cree ya ha sido condenado por no creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que la hora de la cruz es la hora de la crisis de este mundo. Hay un antes y hay un después. Pero lo segundo que nos está diciendo aquí propiamente Jesús también en el capítulo 12 de Juan, es que ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y note que también comienza con la expresión ahora, ¿verdad? Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Referiéndose también al momento de su muerte y su resurrección, a este evento, ¿verdad? Y está indicando un resultado directo de lo que es esta muerte, de lo que es esta resurrección. ¿Por qué? Porque Satanás posee un mal adquirido, ¿verdad? Derecho sobre las personas y sobre las naciones. El autor de Hebreo nos dice, y tome nota, ¿verdad? Capítulo 2, versículos 14 y 15. Dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y el autor de Hebreo aclara, literalmente, ¿verdad? Esto es, al diablo, y de esta manera liberar a todos los que por temor a la muerte estaban durante toda la vida, dice, sujetos a servidumbre. Pablo también capta esta verdad en su carta a los colosenses, capítulo 2, los versículos del 13 al 15, cuando dice, y vosotros, estando muertos en pecado, ¿verdad? Y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que no será contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Por eso Jesús dice, ahora, ¿verdad?, el príncipe de este mundo es echado fuera, porque la muerte y la resurrección de Cristo, ¿verdad?, despoja a Satanás de ese mal adquirido derecho sobre tu alma, ¿verdad? Qué interesante lo que dice aquí Pablo al final de este texto en Colosense, ¿verdad? Él dice que Cristo ha anulado esa acta de decretos que nos era contrario, o sea, la lista de todas nuestras culpas, de nuestros pecados. Dice que la ha anulado, la ha cancelado, ha triunfado públicamente, la ha clavado allí en la cruz. Y termina diciendo que ha despojado, ha exhibido y ha derrotado a Satanás. Y despojar quiere decir literalmente arrancar, quitar, ¿verdad?, de una manera permanente. Así lo implica la palabra griega que es usada aquí. Cristo no ha quitado de manera temporal, ¿verdad?, el derecho de Satanás sobre tu vida. Lo ha quitado de manera permanente, porque la obra de Cristo es permanente y la seguridad de la salvación es perpetua, mi querido hermano. Satanás lo ha hecho así, él ha despojado, él ha exhibido, dice, públicamente y ha derrotado a Satanás. Y esto es una idea también que se entendía en el mundo antiguo. Por ejemplo, un gladiador, cuando peleaba en la arena y triunfaba, casi siempre terminaba cortándole la cabeza a su adversario y la clavaba en una lanza o en la punta de su espada y la levantaba y exhibía la cabeza de su contrario, ¿verdad?, para decir, he triunfado sobre esta persona. Pero no es así en el caso de Cristo, ¿verdad? Él mismo fue el que fue exhibido públicamente, porque su muerte fue un hecho público, ¿verdad? Todos en Jerusalén supieron acerca de la muerte de Jesús. Él fue exhibido públicamente, la multitud presenció a todo aquello y quizás todos los que lo vieron no pensaron nunca que ahí había un triunfo, más bien muchos pensaron, aquí terminó todo, ¿verdad?, este hombre fue derrotado. Pero la gran realidad es que Cristo al tercer día resucita y por eso Pablo, ¿verdad?, dice, triunfa sobre ellos. Y la palabra triunfo aquí quiere decir un triunfo ruidoso, espectacular, ¿verdad?, algo que verdaderamente merece todo honor y toda gloria. Jesús resucita y consuma la victoria sobre la muerte. Por eso es que despoja a Satanás. Pero lo tercero que está diciendo el Señor, a todos atraeré a mí mismo, ¿verdad? Y miren, por la muerte en la cruz, ¿verdad?, no solo existe un punto crítico en la historia donde Dios va a juzgar a la humanidad, no solo se ha establecido la base para el juicio eterno, no solo Satanás ha sido despojado, ¿verdad?, de toda autoridad sobre tu alma por medio de la muerte y la resurrección de Cristo, sino también que la obra de la cruz se vuelve ahora en una atracción hacia el ser humano. Jesús dijo, ¿verdad?, allí en el verso 32, y si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y Juan aclara que decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Murió en la cruz, ¿verdad?, fue levantado. Recordamos, ¿verdad?, allí en Juan capítulo 3, que el propio Jesús hace una cita, ¿verdad?, de la historia de Moisés con el pueblo allí y las serpientes ardientes, y él mismo dijo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, ¿verdad?, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el pasado, ¿verdad?, aquellas serpientes ardientes que significaban el juicio de Dios, en aquel momento mordían, dice, al pueblo, y murió mucho pueblo allí en el desierto. Y vinieron a Moisés, y Dios le dijo a Moisés, haz una serpiente de bronce, ponla en un asta, y todo el que fuere mordido por la serpiente, todo lo que tenía que hacer era mirar hacia aquella serpiente de bronce, y cuando miraba, era sanado, y la persona no moría. Bueno, pues, yo creo que tenemos una humanidad que está herida, ¿verdad?, mordida por el pecado. Y lo que dice Jesús es, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Cristo Jesús fue levantado en una cruz, pero todo pecador que mira a él, toda aquella persona que ha sido mordida, y de hecho todos hemos sido mordidos por el pecado, ¿verdad?, porque todos hemos pecado, y todos estamos destituidos de la gloria de Dios, todo aquel que mira a él, encuentra salvación, ¿verdad?, encuentra vida eterna. Jesús dijo, a todos atraeré a mí mismo. Y miren que es interesante esta idea, ¿verdad? Cristo atrae, pero nosotros necesitamos volvernos hacia la cruz de Cristo. Hay personas que, que yo creo que a veces predican en el Evangelio y dicen, o predican de alguna manera, ¿verdad?, que Cristo murió solo por las personas que se van a salvar. Pero la enseñanza de la palabra de Dios es que Cristo ha muerto por todos, murió por toda la humanidad. El sacrificio de Cristo es suficiente por los pecados de toda la raza humana en todo tiempo, de toda lengua, pueblo, nación, en todo momento. Él murió por todos, pero la gran realidad es que ese sacrificio solo se hace válido, ¿verdad?, para aquellos que le aceptan a Él como salvador personal, para aquellos, ¿verdad?, que contemplan la cruz de Cristo y saben que allí el Señor murió para pagar el precio de sus pecados, pero que resucitó al tercer día para triunfar sobre la muerte y para poder darte a ti la esperanza de la resurrección y la seguridad de la eternidad. Cada vez que se está predicando el Evangelio, ¿verdad?, cada vez que un siervo de Dios se está predicando el Evangelio, la palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo está trabajando juntamente, ¿verdad?, y está trayéndole a toda persona conciencia de pecado, de justicia y de juicio. Conciencia quiere decir conocimiento, ¿verdad?, es el testimonio que nos da el Espíritu Santo cuando toca nuestro corazón. Cuando usted escucha la palabra del Evangelio, el Espíritu Santo comienza a tocar su corazón y trae esa conciencia de pecado. ¿Por qué? Porque todos necesitamos reconocer que somos pecadores. Todos, todos sin excepción. La Biblia dice que el que diga que no tiene pecado es mentiroso y hace a Dios mentiroso. Así que nadie podrá decir yo no tengo nada de qué arrepentirme delante de Dios. Todos tenemos pecado. Eso es lo primero, ¿verdad? El primer paso hacia la salvación es reconocerme pecador. Y el Espíritu Santo te da conciencia de pecado. Te da conciencia de justicia, ¿verdad? La justicia de Dios en Cristo Jesús. Es Dios viniendo a este mundo, haciéndose por ti maldición allí en la cruz, ¿verdad?, llevando sobre sus espaldas el peso, ¿verdad?, de tu pecado, del mío y el de toda la humanidad. Él es el sustituto, dice la Biblia. Él es la propiciación que Dios ha hecho por nuestro pecado y Él muere en nuestro lugar allí en la cruz del Calvario. Cristo Jesús es la justicia de Dios que vino a este mundo, ¿verdad? Y también el Espíritu Santo nos da conciencia de juicio para que tú sepas que Dios va a venir un día a juzgar el pecado de toda la humanidad. Y como bien dice aquí en este texto, ¿verdad?, la base de ese juicio será Cristo Jesús. Le has conocido o no le has conocido, ¿verdad? Si le has conocido, serás salvo. Si no le has conocido, tristemente, ¿verdad?, tu pecado te condenará. Él mismo dijo, yo no he venido para juzgar al mundo, yo he venido para salvar al mundo. Yo no juzgo, ¿verdad? Pero él dice, pero la palabra que yo he hablado, esa es la palabra que va a juzgar al mundo. El Evangelio, ¿verdad?, es predicado para que las personas puedan encontrar la salvación por medio de Cristo Jesús. Así que, yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo con que después que pasemos esta crisis del coronavirus, habrá un antes y un después en la vida de la humanidad, habrá un antes y después quizás en tu propia vida por lo que te ha tocado vivir en medio de esta crisis, pero el coronavirus solo será un evento más en la historia de la humanidad, en la historia de tu propia vida. Recuerda, hay muchas cosas que han marcado un antes y un después en tu vida, pero nada será más importante, ¿verdad?, que el momento en que Cristo vino a este mundo para ofrecer su vida en la cruz, resucitar, triunfar sobre la muerte y darnos a nosotros, ¿verdad?, la oportunidad de una eternidad con Dios. Ese es el momento crítico de la historia de toda la humanidad y de ahí en adelante hay un después, un antes y un después. Y eso es real en la vida de todo aquel que conoce a Cristo Jesús. Termino quizás con este versículo del apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5 y versículo 17, tan conocido, ¿verdad?, pero que nos habla también de un antes y un después. Y dice el apóstol Pablo, si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. He aquí las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. ¿Se da cuenta? Cristo Jesús tiene un antes y un después para tu vida. No habrá un evento más importante, ¿verdad? No ha habido un evento más importante en la historia de la humanidad que la muerte y la resurrección de Cristo. No habrá un evento más importante en tu vida y mira que habrán sucedido cosas importantes en tu vida, pero nada será más importante que el momento en que Cristo verdaderamente llegue a tu vida, a tu corazón. Eso marcará un antes y un después. Vamos a orar en esta mañana y vamos nuevamente a presentar en oración, ¿verdad?, a todas las personas que hoy están pasando por pruebas, por dificultades. Sabemos que está siendo una semana difícil, una semana crítica en los Estados Unidos, ¿verdad? Nuestros números están creciendo vertiginosamente, sube el número de contagios, está subiendo drásticamente el número de muertos. Los especialistas nos dicen, ¿verdad?, que tenemos una o dos semanas que serán las más difíciles. Y luego, ¿verdad?, si Dios permite, pues comenzaremos a aplanar esa curva y las cosas comenzarán a mejorar. Creo que el triunfo sobre la pandemia está cerca, está cerca, pronto vamos a podernos reunir, anhelo ese día otra vez de volver a estar juntos con todos mis hermanos, de podernos congregarnos. Espero que me, tú que me estás viendo en esta mañana o me estás escuchando, espero verte aquí ese día, ¿verdad?, espero poder abrazarte, poderte saludar de manera personal. Anhelo en mi corazón que ese momento llegue. Mientras, manténgase seguro, ¿verdad?, no salga si no tiene que hacerlo, seas responsable, protéjase, ayude a cuidar también a los demás, haga misericordia a aquella persona que tenga necesidad, si está en sus manos, poder ayudarle con algo, llamémonos los unos a nosotros, mantengámonos en oración los unos por los otros. Vamos a orar en esta mañana. Padre, te damos gracias por la palabra que podemos compartir y gracias porque en la historia de todo ser humano hay muchos eventos que pueden marcar un antes y un después. Así también ha ocurrido en la historia de la humanidad. Pero tu palabra nos deja saber que nunca ha habido un evento más importante que tu muerte y tu resurrección. Que esto es lo que más ha marcado un antes y un después en la historia de la humanidad y en la historia de cualquier persona que te ha conocido a ti. Hay una vida antes de Cristo y hay una vida después de conocer a Cristo Jesús. Así que oro, Señor, para que tu palabra pueda llegar a todos los corazones, para que la salvación pueda llegar. Señor, sabemos que tú viniste a este mundo y llegaste a ese momento, a esa hora crítica, Señor, donde por tu muerte y tu resurrección se decidía todo para la raza humana. Y gracias porque, Señor, tú nos diste un paso atrás y obedientemente, Señor, fuiste a la cruz y fuiste hecho justicia por cada uno de nosotros. Te entregaste allí como el sustituto, Señor, por nuestras faltas, por nuestros pecados. Tú cargaste allí el pecado de toda la humanidad y, Señor, como dice Isaías, por tu llaga todos nosotros hemos sido sanados. Ayúdanos a contemplar, Señor, y a entender tu muerte y tu resurrección como marca un antes y un después. ¿Cómo será la base? Como dice el apóstol Pablo del juicio, porque seremos juzgados como humanidad por nuestros pecados y todo se decidirá en si te hemos conocido a ti como el pago por nuestros pecados o si te hemos desconocido, si hemos creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios o no hemos creído en él. Gracias porque en ese momento también tú despojaste a Satanás de toda autoridad sobre nuestra alma y ahora te pertenecemos a ti, Señor. Tú nos has comprado al precio de tu sangre y, Señor, tú nos has sellado hasta el día de tu venida porque somos ahora propiedad tuya, somos propiedad del Rey, Señor. Gracias porque la cruz de Cristo es sumamente atractiva porque tú, Señor, con cuerdas de amor nos has atraído a todos nosotros. Gracias porque en medio de nuestra desesperación, en medio de nuestra angustia, Señor, hemos volteado a ver a Cristo Jesús y hemos encontrado en él la salvación, hemos encontrado en él la redención de nuestra alma, Señor. Y oro, Dios, para que tu evangelio siga siendo predicado y para que las almas te puedan conocer. Igualmente, Señor, en esta mañana, una vez más, unido a todos mis hermanos que me están escuchando en este momento, estamos todos unidos aquí en un clamor, Señor, pidiéndote por toda persona necesitada una vez más en esta mañana. Señor, estamos mirando con tristeza cómo los números crecen, cómo se multiplican, Señor. Cómo más y más personas cada día están abandonando este mundo por causa de esta enfermedad. Y nos duele pensar no sólo que están partiendo de este mundo, sino que muchos están yendo sin conocerte, Señor, y están marchando directamente a una condenación eterna, Señor. Permite, permite que, Señor, tu evangelio pueda llegar y que si aún, Señor, alguna persona tiene que salir de este mundo por causa de este virus, Señor, pueda hacerlo con la certeza de que irá a tu presencia, de que hay una eternidad maravillosa reservada para él, no por méritos personales, sino por la muerte de Cristo Jesús. Todos algún día vamos a partir, Señor, de una forma o de otra, pero queremos hacerlo contigo, queremos estar listos para nuestro encuentro eterno, Señor. Ayuda a Dios, a toda persona necesitada, levántale enfermo, oh Dios, dale recuperación a todas aquellas personas, Señor, que están en este día padeciendo de este virus. Dios lo puedes detener, Señor, en el momento que tú quieras. Tú lo harás, Señor. Pero mientras este problema, mientras esta aflicción, Señor, perdure, ayúdanos a buscarte, ayúdanos, Señor, a meditar en nuestras vidas, trae arrepentimiento, Señor, concede, oh Dios, gracia y salvación, y ten misericordia de lo alto, Señor, sobre tantas personas que te necesitan, oh Dios, gloríficate, Jesús, ayúdanos, socórrenos, Señor, no tenemos a quien más apelar, solo tú, Señor, tienes palabras de vida eterna, solo en ti radica el poder, solo en ti, Señor, está el amor, la bondad, la gracia, el perdón, la misericordia, Señor, a ti apelamos en esta mañana, guárdanos, Señor, gloríficate, en el nombre de Jesús lo pedimos, amén, amén, gracias, mis queridos hermanos, gracias a todos los que están conectados una vez más, gracias por compartir, ayer tuvimos muchas, muchos mensajes de muchas personas, y sé que el video se está compartiendo, sé que se está extendiendo cada día más la palabra de Dios, y eso es algo que a mí me da mucho gozo, verdad, aquí estoy para servirle, aquí estoy para orar para usted, aquí estoy, verdad, para apoyarle en cualquier necesidad, somos la iglesia de Cristo, espero verle pronto, verdad, acá en el templo, espero que juntos podamos seguir adelante, luchando en nuestra vida, y perseverando en el evangelio de Cristo Jesús, Dios les bendiga, les espero mañana nuevamente, sobre las 9 y 30 de la mañana, y vamos a estar mañana hablando acerca de la última cena, verdad, de qué pasó en el aposento alto, ese momento donde Jesús, verdad, instaura lo que nosotros conocemos como la Santa Cena, Dios les bendiga a todos, les espero mañana nuevamente, Amén.